Hola amigos, soy José Brussi, desarrollador de PIE Calculate, la aplicación de calculadores y otras utilidades del doctorproaudio.com para teléfonos y tabletas. Si lo preferimos en español a la aplicación podríamos llamarla P.A. Calculate o incluso P.A. Calculate, puesto que al fin y al cabo la usamos P.A. Calcular. Yo incluso a veces la llamo P.A. C.A., que es al fin y al cabo hija mía, así que tengo confianza. En la aplicación los calculadores que lo necesitan ya incluyen textos informativos, a veces bastante exhaustivos, para que se pueda saber qué se considera en el cálculo y qué es importante tener en cuenta en un calculador concreto. En este primer videotutorial queríamos completar esa información con algunas explicaciones más amplias en relación a los calculadores de presión sonora. El primer calculador de la sección audioacústica es el de nivel de presión sonora o Sound Pressure Level, en inglés, cuyas siglas son SPL. Este calculador proporciona una presión sonora resultante total, pero también proporciona resultados parciales de la presión que aportan o restan cada uno de los campos de forma relativa al resultado total. Dependiendo del tamaño de nuestra pantalla y de la orientación del dispositivo horizontal o vertical, estas correcciones parciales pueden salir a la derecha de los campos de entrada o, si no hay espacio, saldrán debajo de los campos principales. El cálculo es para sonido directo, es decir, sin las reflexiones de la sala. En la medida en que una sala sea más reverberante, añadirá más nivel al sonido directo y se conseguirá un nivel mayor combinado de la suma del sonido que llega directamente de los altavoces y de la reverberación de la sala. Dentro del sonido directo, el calculador considera solamente los parámetros que se muestran, así que no se consideran otras cuestiones como la atenuación del aire, el viento o los gravientes de presión que pudieran curvar el sonido hacia arriba. Tampoco otros como la pérdida de sensibilidad por el calentamiento de los altavoces ni el factor de cresta de la señal, que supone que, dependiendo de la capacidad de potencia de pico del amplificador, tendremos más nivel para una canción moderna con poca niámica que para sonido en vivo sin comprimir o para canciones de los 70 y los 80 grabadas con mucha más dinámica que las de ahora. El primer campo es el de sensibilidad del altavoz, que es la presión sonora que genera un altavoz al que le llega un vatio de potencia a la distancia de un metro. Idealmente, esa sensibilidad sería cuanto más alta mejor, puesto que esto significaría que el altavoz saca más presión sonora con la misma potencia eléctrica de entrada, aunque hay que tener en cuenta que la sensibilidad nominal del altavoz que nos proporciona un fabricante puede estar especificada de forma más o menos generosa o sencillamente usando un criterio diferente, y por eso a veces es difícil comparar productos distintos en base a la sensibilidad nominal publicada. Este dato de sensibilidad que introducimos es la presión sonora base a la que luego se irán sumando las correcciones de la potencia suministrada, el número de altavoces y la distancia. El siguiente campo es la potencia que un canal de amplificador entrega a cada caja. Si tenemos una caja con más de un altavoz, la trataremos como una caja negra, porque no nos importa lo que tenga dentro, y usaremos el número de cajas que tengamos en el campo de número de altavoces, y en el campo de sensibilidad usaremos la sensibilidad de la caja entera. Si tenemos varias cajas conectadas a un mismo canal de amplificador, introduciremos la potencia del canal del amplificador dividida por el número de cajas. Por ejemplo, si tenemos dos cajas de 8 ohmios cada una que están conectadas en paralelo y el amplificador entrega una potencia de 1000 vatios a 4 ohmios, pondremos aquí una potencia de 500 vatios. Hay que tener en cuenta que siempre debemos usar una potencia real basada en el botaje RMS, porque últimamente los fabricantes juegan con esto al intentar competir con el nivel de potencia de los amplificadores y acaban especificando potencias de pico, que son el doble, o a veces también de tren de onda, que no son potencias que se puedan entregar de forma continuada. Duplicar la potencia supone un aumento de 3 decibelios, así que no es ninguna sorpresa que pasemos de 27 a 30 decibelios añadidos con respecto a un vatio cuando pasamos de 500 a 1000 vatios. Lo siguiente es el número de cajas que tiene la sensibilidad que hemos introducido en el primer campo. Como podríamos esperar, cuando duplicamos el número de altavoces en fase, aportamos 6 dB más a la potencia sonora resultante total. Si duplicamos una vez más, tenemos 6 dB más, y si volvemos a duplicar, tenemos un total de 18 dB más que el número de cajas añade a la presión sonora total. Si la fase de los altavoces es aleatoria, entonces tendremos 3 dB más cada vez que dupliquemos el número de altavoces. Usaremos la suma etiquetada como en fase si asumimos que las diferentes fuentes están en fase. La opción de fase aleatoria sería para cuando las fuentes son completamente independientes. Por ejemplo, si tuviéramos dos altavoces de un sistema estéreo, uno a cada lado, y cada uno de esos altavoces llevase una señal totalmente diferente a la otra. En el supuesto que tuviéramos dos altavoces, uno a cada lado del escenario, por ejemplo, el único punto en que ambos pueden sumarse en fase, si es que llevan exactamente la misma señal, sería en una línea central equidistante entre ambos, es decir, a la misma distancia entre ambos. Obviamente, eso supone que sólo en una línea, en una zona de escucha, es donde la suma es perfectamente coherente y tendríamos esos 6 dB de más. En cualquier otro punto, los tiempos de llegada de cada altavoz son diferentes y, por lo tanto, siempre habrá la posibilidad de interferencia. En función de la distancia de tiempos de llegada y las longitudes de onda de la frecuencia en cuestión, tendremos una suma total, una cancelación total o una situación intermedia. Por eso, en estas situaciones es mejor utilizar la opción de fase aleatoria, porque hacemos un poco una media de lo que puede ir pasando a nivel de interferencia en diferentes partes del recinto y, si salimos ganando, siempre es mejor que la predicción sea un poquito conservadora. En el caso de que tuviéramos un grupo de cajas de bajos colocadas todas juntas en el centro, la situación es diferente, porque los tiempos de llegada son muy parecidos en todos los puntos de la sala y, además, teniendo en cuenta que las longitudes de onda en las frecuencias más bajas son grandes, podríamos considerar que la suma es coherente y, por lo tanto, este sería el único caso en el que, de forma segura, podríamos utilizar la opción de en fase. Por último, tenemos el cambio de presión sonora que supone la distancia a la que nos encontramos con respecto de la fuente. Esto funciona con la ley del cuadrado inverso, de forma que, si duplicamos la distancia, se reduce en 6 dB la presión y, si seguimos duplicando la distancia, vamos añadiendo otros 6 dB más. Por eso, en este caso, cuando pasamos de 1 metro a 8, tenemos una presión sonora que se reduce en 18 dB. La absorción del aire la podemos calcular con el calculador de absorción de aire, donde podemos ver la presión resultante para una temperatura y una humedad dadas a una frecuencia y a una distancia que especificamos. Estas pérdidas son mucho mayores a medida que subimos de frecuencia. Por ejemplo, vamos a ver aquí que en 8.000 Hz a una distancia de 50 m, tenemos una pérdida de 12 dB, pero si subimos a 16.000 Hz, esa pérdida sube casi a 24 dB. También importa la humedad. En la medida que tengamos aire más húmedo, tendremos menos pérdida porque el agua es mejor conductor del sonido que el aire. Vemos que nuestra pérdida a 16.000 Hz se reduce casi a la mitad cuando la humedad pasa del 15 a 50%. Por último, tenemos un calculador que nos permite sumar múltiples niveles de presión sonora, con una opción de fase que tiene la utilidad que ya hemos visto en el primer calculador. Aquí podemos ver, por ejemplo, que si tenemos dos niveles y uno es 10 dB menos que el otro, apenas afecta al nivel resultante cuando la fase es aleatoria, mientras que si las fuentes están en fase, la diferencia sí que sería ahora levealmente perceptible, puesto que se acerca a 3 dB. Para finalizar, conviene poner el significado de los dB relativos en perspectiva y recordar lo que significan los cambios de nivel en dB. 10 dB supone una percepción de que el volumen se duplica, mientras que 3 dB apenas se notan y un cambio de 1 dB es realmente difícil de distinguir con una señal musical. ¡Hasta otra!